Si salimos ganando no se pudo Venga, vamo Pues siendo aliado tendremos que dispararlo con el sistema Con el 6 Con el modo 6 Es que también la gira muy Muy trambolica Si tío, es muy heavy como gira Y el F15 tío Que se te vuelca en nada No, pero porque ya es los putos tanques tío También Tienes razón Ah, bueno Voy cogiendo la pista un poco trambolica No pasa nada Es que es una pena que este no dejes La, 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 el gas que otro tío El mijo Porque si no hubiera hecho ahí la de Ah, de un moneda No la de Es Lo puedo utilizar en batalla En plan Estoy volando normal Y le echo ahí toda la mierda en la cara Como cuando estás con el coche de la delante De dar para limpiar la brisa, ¿sabes? No sino Jaja Ostia, tu lo estoy metiendo demasiado de caña Uy Ehh, me he estado pasando ya de lo Pa'liko, pa'lí Lo estoy pasando a dejar Últimamente pilotando aquí en Aroma tío Buah, es que aquí ya es aprender desde cero, tío En ARMA aprendes en 3 días Y... ¡Op! Pero es lo que te digo, el problema es que en ARMA aprendes en 3 días a pilotar Lo que no aprendes son los protocolos Claro, sí ¿Cuándo te abatir y cuándo no? ¿Dónde puedes pasar y por dónde no? ¿Qué pasa si hay un antiaéreo? Esas cosas no las sabes, tío Esas cosas no te las encuentras pilotando simplemente Esas cosas te las encuentras No, no, no Hay una misión y de repente te encuentras 3 putos antiaéreos apuntando Y te digo, ¡Mierda! Cuando te aburrido te coges el tutorial del SU-25, tío Eso, guau Madre Pedazo de bicho, tío Tiene sistema de avión por todos lados Ya, por eso me asusté la primera vez que cogí el DCS Porque el tutorial que te viene es de un avión muy complejo, tío Es muy complejo Estos aviones son bastante sencillitos Sí, tío Eso 25 es una pasada, tío A ver Con las góndolas de cañón, tío Haz el tutorial de las góndolas de cañón Te empiezas a desfollar, tío Eso dispara Dispara Vea una línea de destrucción, muerte y fuego O sea... Joapísimo ¡Jajajaja! ¿Cómo con el a-10, tío? Tengo una gana... No he probado una 10 todavía, tengo que probar ni Pero sí mejor lo pruebo solo Ya, tío Mejor lo pruebo solo porque no la quiero liar Bate, un poquito más para lente Bate Están para... Ahora te digo Ah, mira, los veo Están por la zona donde hay siempre tangos ¿Ves? Están fijando tangos Mejor todavía, así están entretenidos Pues podemos ir a... Directamente para allá O pasamos por Xochitl Repostamos en Xochitl Y ya salimos para allá Yo repostaría en Goudauta, tío Que está en medio camino Goudauta, tío, yo decía a Xochitl Que esté un poco más para arriba Xochitl no sé si es aliado Pues vale, vamos a Goudauta Goudauta hay un aliado ahí Hay antiaéreos y tal Entonces, pues, no es bueno batir Pues cuando quiera yo estoy preparado ¿Dienes los flaps? Sí, sí, sí Hay que salir Y al salir, girar rumbo A ver Madre mía Qué ganas tenía de pilotarte Para ir a Goudauta Se me escucha bastante mejor, ¿no? 2-9-0 Hay que girar O sea, hay que hacer un giro muy guapo Bastante intenso, entonces Me están contando por radio Que el giro va a ser algo bastante intenso Lo que vamos a hacer es Que tú giras primero Y yo te sigo el giro, ¿vale? Copiado Lo que pasa es que vamos a hacer un pelín Nos separamos un pelín Y... Sí, sí, para evitar el tema de colisiones aéreas Y tal Que ya nos conocemos Importante, sí Pues acelera en 3, 2, 1 A full A full Esta mierda acelera demasiado rápido, tío Ya, tío Tocan la palanca y ya está andando el tío No es como el F-15 Que le das y todavía tienes 3 minutos arriba a acelerar ¿Has acelerado? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Vale? Vale, rotando, rotando Sí, parece que sí Rotando Tren arriba, flaps arriba Tren arriba, flaps arriba Vale, no sé cuánto grado llegó, la verdad Hemos dicho que el giro era a 2, 9, 0 Inicio el giro en 3 2, 1 Inicio el giro, suave Alas en 60 grados Mantengo el 60 Vale, pues más o menos estoy seguro Vale, yo no lo estoy tirando de timón Solo a la veo Yo sí estoy tirando un poquito para mantenerte visual principalmente Vale, vale Me va a quedar un tío en sillo A veces me peta y dejo de ahorro por un segundo Ya sabes, entonces, bueno Ya ya ¿Qué? ¿Qué está pasando? Entonces tirato por intuición Te va o menos Vale, estoy andando al 9, 0 Me mantengo a 5 graditos de inclinación Bueno, 10 graditos de inclinación Hasta los 5 en el metrillo A 10 Va un pelis más arriba que ellos Vale Voy a ver si te cojo Perro, quito los quemadores Ya está, que no te coja 4.500 4.600 Vale, ya quito los quemadores 700 ahora mismo 2.800 A la vez a muchos está bien Vale 5.000 metros Vale, ya me paso un poquito Estoy en 5.040 5.040 Igual que yo, igual que yo 5.040 No, estoy 5.050 ¿Velocidad? Eh... 760 y subiendo Perfecto, yo estoy 790 Te iré cogiendo poco a poco Jokeado Metale un poquito a caña al motor ¿Heló? Vale ¿Pero por qué le metes caña tú? Eh, repite ¿Que por qué le metes caña tú? Ah, que me entendí que le metiera caña No, no, no Que yo le iba a meter caña Vale, vale Vale, aquí estamos quemadores Estoy en 1070 ¿En 1070 qué? Eh, kilómetros hora Ah, claro que ya estoy Ah, vale, yo también Yo estoy en 1080 ahora Vale Vale, perfecto Pegándome por tu derecho Te veo, te veo 1070 voy a intentar mantenerlo A mi 60, tío, ok 1050 Vale, perfecto Está bonito, niño 1040 voy yo, eh Esta gente no se espera Que vean ojo por ellos Estamos yendo muy a saco, eh Si Escuchad Si pasamos por Si estábamos ya cerca de la pista Y vamos a crear combustible Para allá por ellos A ver Yo creo que nos va a dar Si no ponemos pos quemadores De aquí a allá Para batirlos y para aterrizar Son solo dos aviones Eso me hemos abatido más En un vuelo Me hemos abatido Yo creo que Conté la última vez 8, ¿no? O así Cuando fue El gran día El gran día Su tentativa ya sin munición Ni polla, ¿sabes? Que lo abatí lo que está yo Pero bueno Bueno Lo abatí lo que está pasando Lo abatí lo que está pasando Lo abatí lo que está pasando bonito esto tiene pero le manda una foto al grupo de marina que dice si este día anda al cabo tío, se acaba pillando un joystick y el dcss roberta seguro tío porque por la foto sólo con la foto de guardander que tiene sí le falta joystick pero sí que sí que me ha dicho que en cuanto tengo un joystick y el dcss se lo coja es que es un juego muy bonito tío y lo que mola está bien desde abajo de arriba de la izquierda y es que mola ver todos los ángulos desde abajo hasta la mamá de munición vamos a rentar gente tío es lo que no voy a ir vacío voy a poner un poquito por delante de todo ya veo mi sombra y ir despacito por tu pala tío me voy a poner a tu pala a tu pala me voy a quemar la cara con allí eso un poquito, un poquito, un poquito a poco ya estoy en la pala vale ahí va, estamos a escasos kilómetros de Budauta menos de 100 kilómetros y esta gente ha aterrizado en Anapa ¿está aterrizando? sí, están en pista ah, pues se la habrán pegado supongo al menos uno de ellos está en taxi ¿en dónde dices que está? en taxi ¿en dónde dijiste? en Budauta no está en Anapa, Anapa en Anapa, al norte sí, hay uno en taxi, pero el otro ¿dónde está? ¿dónde cojones está el otro? el otro está a nuestra 6 ¿a nuestra 6? está en está en Vladikavkaz a ver, repítelo que no me he enterado Vladikavkaz a nuestra posición, básicamente a eco, a novenver eco de nuestra posición más o menos ah, vale ah ostia, me escuché que no ¿sabes cómo me pongo por aquí? me invito a... oye, tengo marca de radar, ¿eh? ¿tú la tienes? ah, afirmo, lo que pasa es que... por eso no voy, tío eh, que está a las 6 bueno, a las 6, a las 5, o así no, no, yo tengo uno que está a las 11 mmm, vale no, el de las 11 no lo veo a las 11, pero no marca de radar el lanzador marca de lanzador ah ¿del de disparo? sí veo un número bastante alto de tangos a nuestra una pero en el radar, sí, sí a menos de 50 kilómetros 40 kilómetros, así uff, peligro sí, cuento a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 ¿lo batimos o...? por la fiesta grande eh, de combustible estoy en 72 kilos, o sea, me da de sobra llegar a Napa pues mira, muy parecido a lo que tengo aquí de combustible no vamos a tirar de post quemado, así que todavía tenemos chofa se nos va a dar post quemado se ha metido este se ha metido ¿cuál de ellos? los dos eh, el que te dije está donde estaba que no sé qué cojones hace ahí la verdad ah, que hay una pista ahí, tío está en pista o no ah, no, que... oye... Beslan es una pista, tío Beslan es una puta pista estaba yo confundido el que estaba en... el que estaba en Napa lo he perdido ah, se desconectaron mmm, vale pues ya no hay fiesta ahora nos tenemos que encargar de la IA si joder, tío cada vez que desaparezco por un segundo te vas pa'lante, cabrón joder tengo el motor a... menos de 10.000 vueltas a noventa y... siete noventa y ocho vale, pues ya está, lo pongo yo a noventa y siete ya está, estamos pareando a que te pasó la rodilla por encima y te rompó la... y... y... no, cuando me pasas... bueno, cuando me pasaste por encima me partiste con el Mi-21 a la izquierda a ti no te pasó nada, ¿eh? y yo me fui contra el suelo pero vamos, aplomo jajajaja tengo una... pues nada ¿tienes un poquito menos de motor que yo, tío? mmm, vale ahora tienes tú bueno Me lo hago un poquito, está más perfecto, a ver que no van corriendo, ¿no es perfecto esto? Si, 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 aunque hay muchos, yo soy un perro, vamos a por los tangos que tenemos a las 2, supongo, 1 a 2, vale, pues, habrá que hacerlo, ¿no? Si, 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 inicia a girar tú, estás a la derecha, yo te sigo. Vale, pues igual que la última vez, espérate, inicio de girar en 3, 2, 1, girar, vamos. Estoy en la, en la, de, de las 3 líneas, en la del medio. No, pero. Te perdí, ¿dónde estás? Encima tuya, creo. Vale. ¿De rumbo llevas? Ahora mismo, 3, 3, 0. Vale. No, he girado para la derecha, he girado menos. Ya, pero hay que girar un poquito menos, es que creo que tú también estás bien. Vale, te veo. Vale, ahora sí, aquí, en esta, en esta dirección, ¿dónde? A ver, más o menos, en 3, 2, 5, por ahí, 3, 2, 4. Sí, sí, te estoy siguiendo. No te veo por los retrovisores, eh. Vea tu save. Yo voy a 1050, tranquilito. Relax. Vale. Quiero mirar bien cómo es el instrumental de los hadchos y como funciona. En plan, qué es cada luz. La primera luz, qué tipo de avión es, la segunda, qué tipo de avión es, ahora voy a 1040. Espera, tío. Yo saqué avión en la primera luz. Y creo que el helicóptero era la segunda o la tercera. Pues por eso mismo quiero hacerlo. Vale, estás a mi 6 y a mi izquierda, ¿verdad? Sí. No sé bien, el mapa no falla. Los rudderes, pude que sí, pero él me ha perdido. ¡Hostia, me tienen fijado! Me tienen fijado, sí. Será de tierra, será de tierra, será de tierra. Si empiezo a escuchar un pipipi, ropa de formación. Eh, misil, misil, sí. Ropa de formación. ¿Te han tirado? No. Pero rompe. Ah, vale, pero que dijiste que... Vale, ya está, ya me jodan de fijar. Volvemos a la misma... A 3, 2, 5, otra vez. Espera. 5.500 metros, me encontré. Bueno. Vale, este 6.000 tengo que bajar un poco todavía. Te veo. Vas a pasar por abajo. Es que no tenia nada. Me creíste el misil y pensé que te preferías a que había un misil. Es que... Eh... Solté pengalas y me moví por un lado, dije, a la mierda. Yo aquí no me quedo. Claro, eh. Es que si te tienen fijado, tío, en mil ojos, porque como te tiran un misil IR, o un misil balístico, no te enteras. No te enteras. Fijao. Estoy fijao. Ahí me tienen fijado, mi hija. El americano te dice si es un SAM, de tierra, o si es un avión. Aún menos, ¿sabes? Eh... Rotamos un poco izquierda, ¿eh? No, 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 no. No sé dónde tallas tú, la verdad. Es que está tuya. Ah, ya te veo, ya. Estás en mi culo. Me das miedo. No sé dónde viste esto, porque yo no lo veo, ¿eh? En el radar lo tengo, lo que pasa es que nos tenemos que acercar más para detenerlo en visual. Aquí tienes el radar. Ah, vale, ahí a tope. Ah, ya lo veo. Estamos tan lejos. Claro, el radar es en 20 kilómetros, o sea, lo tenemos ya dentro de lo que es el radar de instrumental. Y cuando se pongan en el triangulito pequeño del avión, es cuando los tenemos ahí para fijar. Es que el radar pequeño es muy pequeño. Sí, pero vamos, no te creas, ¿eh? Para mí que este rango es de 200 kilómetros, ojito. Hombre, y esta 1050, pues es normal, no es normal. ¿Qué 200 kilómetros te los comes? De hecho, el triangulito pequeño del avión es el alcance del misil. Ojo y cuidado. Los podemos fijar antes, ese es el alcance del misil. Si cambias de misil, vas a ver que ese triangulito va cambiando. De larga distancia, yo mandeo, vale. Me pongo los de larga, tú. Es importante decir. ¿Están huyendo o soy yo? ¿Eh? Si están huyendo, soy yo. Si está lloviendo, pues... Coño, que si está lloviendo, me cago en la leche, está lloviendo. Un momento ahora viendo, tío, te voy a hacer reventar. Lento, me lleva yo bien, que no se había doblito por el cabrón. ¿Qué le deja un piloto automático? ¿Cómo lo deja? Tío, no me gira Sí, ahí está, vale Vale ¿Qué cojones le pasa a esto ahora, tío? ¿Me detectas la cara? Gracias Vale, normal que no me gira nada A ver, vale, ahí está Es por el episodio de Lincoln y el amigo mientras Patrick no está mal, tío Estoy Ah, normal, tío ¿Tenías miedo de tener un contacto delante que estaba aquí? Ah, digo, yo me confío, joder Y encima sin piloto automático, ni hostias Yo dije, ah, ¿se le habrá dejado un piloto automático? Bueno Tengo una señal de radar cercana a mis 11 Sí, yo también Somos un grupito que tenemos de amiguitos delante Sí Y se nos está cruzando uno por delante a las 12 Es pequeñito a diferencia del resto Venga, voy a ser el primero que vaya a sufrir Además está muy separado Se ha puesto a llover una gota gorda, gorda, gorda gota fría, a ver Yo como tengo aquí la ventana cerrada por mentero No te preocupes que ya te querrás Estoy ahora y la tú estás en Madrid, no te preocupes que ya te querrás Oye, a 5600 metros se supone que no debería llover más Se supone, mira, tengo visual del objetivo A tu una en la nube, desplazándose hacia la izquierda Pero desplazándose hacia la izquierda ya no sabía Donde está la nube, no lo veo, eh A tu una, mira por tu una, un poco más para abajo tuya Entro en modo colapso Vale, ahora Ahora entró en modo colapso la cámara Gracias cámara por responderme Pues no, no lo veo No, yo ya he perdido Eh, pues estoy muy cerca, eh Estoy casi en recomecil Sí, en breve lo vas a traer para fijar No, eh No, eh Si para fijar tú vas de los otros coleguitas ya Eh, los coleguitas Ah, ya ¿Ya tuviste los otros coleguitas? Sí, ya los tuve en visual de monitor, pero... Pero no los quise llegar porque así no nos despegamos, sí Claro Ya tú usado Vale, baby Sí Si me quedan... A lo mejor... Cien metros para tenerlo en alcance de misil, tío Y no, no lo tengo para fijar ¿Dónde cojo que está? Pues espera, espera Reduce tú la altitud, si quieres Oh, pedo Me pongo en rumbo del cárcel He copiado, voy a bajar yo también a 5 metros Ya rompen la información y iniciamos ataque a los compañeros Eh... Bueno, a los compañeros, a... A bandidos Bandidos A los bandits De manera cariñosa de llamar a unos hijos de puta que nos quieren de rival Vale, ya tengo tres contactos Eh, ¿de radar? Eh, no, en pantalla Ah, vale, sí, tengo yo uno Tengo yo uno para fijar Inicio fijación Vale, objetivo fijado Alineo Te tengo detrás, ¿no? Sí, lo hemos pasado por encima, tío, no No nos aparecen agradas Esa obra acaba de batirlo de otra forma Alas, tío Bus quemadores Que está volando a 4.500 metros a 640 kilómetros por hora Me estoy siguiendo Lo quedo ¿Y yo? Dime Diga Diga Bueno Diga bueno Que es el Steam y yo Y nada más que DLC Tío Cada puto vehículo Un DLC Tío 47 Claro, lo que pasa que ahora es para verlo O sea, son vehículos, son simuladores Y es el vehículo completo simulado Excepto los del Flaming click que no están tan simulados como el resto Pero aún así, el paquete de ese, el Flaming click 3 Te trae el MiG-29S, MiG-29G, MiG-29A, F-15C, A-10 Thunderbolt, A El Su-33, el Su-27, o sea, te trae la hostia de aviones, tío Tengo que descanearme de CS World, ¿no? Afirmo ¿Este era Joystick? Eh, no, pero voy a buscar uno enseguida Enseguida no, dentro de una semana me pillo uno Vale, vale, vale Pues lo primero lo dan a Joystick, tío Este juego es para Joystick Por cierto, bueno, Steve Hombre Así que tu conversación sale interesantemente en el vídeo ¿Permiso para subir? ¿Cómo? Que estoy grabando un vídeo Compatriotas de CS Me cago en ti, tío Que hubieras avisado, hijo de puta Como que has preguntado, me cago en la hostia Recorta como dice, tío, ¿no? No me jodas No, no, no Ese se tiene que quedar ahí, tío Sí, tío Carta, tío, corta Eh, mi bandido está huyendo, eh Me han activado poscanadores Va al nivel del suelo Y el cabrón está corriendo como un hijo de puta Estamos los dos siguiendo a dos Que están bajando todos, tío Madre, el tío se ha puesto a 1450, ¿sabes? Ahora lo tengo que pillar Es para cagar, puta El mío se acaba de poner a 1450 No, acaba de reducir un poco Ah, está bajando, sí Sí, está a 1120 ahora En breve lo cojo Uh Acabo de ver un misil metiéndose en el bar Eh Cabrón, se ha estrellado Y el mío también Oh, puta madre Vale, vale Así no tiene gracia Escucha Tengo un tango a la soy, voy a ver, Carlos Si lo pillo Yo te enseño No, pero me refiero a cabrón Hay que... Vale Lo tengo en radar Eh... No te preocupes, yo te enseño Te chamo un rato si... Pues claro Tío Mira, el Su-25 Que es uno... Te trae dos aviones Eh... de gratis El P... Un... El T-51 Que es un P-51 sin armamento Que es para hacerte un poquito con los controles Con el joystick, ¿sabes? Y tal Es muy... Muy divertido el piloto Joder, es un avión de pistón y tal Y después el Su-25 Que es un pedazo de avión De la hostia Su-25 es una maravilla Tiene... Tiene esos armas... Pfff... Para dar y regalar Para repartir Y quedarte solo en la fiesta Pegando tiros Misilazos Covetazos Tiene de todo Y... Y es un avión gratuito Que es de lo mejorcito De lo mejorcito a empezar Tenemos un avión en la Sea Tenemos un avión en la Sea Y nos está siguiendo, ¿eh? Si, si, si Lo he encargado, lo he encargado Uno fuera ¡Oh! Tiro tirado bengalas Taff ¡Uh! Que guarro tiró bengalas Blanco Perfecto Cae Vale, yo estoy siguiendo a dos... Compañerillos Que andremos ahí delante Dos bandidos Que... Tienen ganas de caer Tengo múltiples tangos En el radar Ahí sabes si te fijas alguien ¿Te has fijado alguien? ¿Te has fijado alguien? No Vale, pues ese no eres tú ¡Hijo de puta! Me encanta... Me encanta nuestra manera de... Sí, sí, sí Estamos fijando a los aliados, ¿no? No, por eso ¿Te vas a misión de aire? No, pues vale Me voy a encargar a alguien, ¿vale? Estoy... Estoy dándole a... 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 Máximas revoluciones Y luego estoy siguiendo ya la misma Sí, sí, ya voy en pos quemadores Vale No, está bien Autorizado Uno fuera Eh... ¿Cómo vas de gasopar? Cuatro... Pues... Treinta y seis Bueno, no vamos mal No vamos mal Abatimos a estos dos que tengo yo delante Uh... Al que quieras... Cañón, cañón, cañón Cañón, cañón No, no, no Ya, ya le gana el giro Vale Pues quemadores Está trepando el tío Pues que no siga Amigo mío Ese cielo es solo mío Apaga Vamos, vamos Los corto alcances Uno fuera Tengo uno en mi cu... Gira, misil Gira, hostia Vamos Térmico Ese sí Ese sí Ese sí, blanco Lanzando, lanzando Lanzando, lanzando Lanzando, lanzando Aversidad, adversidad Aversidad Estoy siguiendo el misil, básicamente Yo y el misil Vamos directos al avión enemigo No, no te vayas... No vayas adelantando tu misil Tío, sería muy... Muy lol, eh Sería muy gracioso Sí, tío Ahora le mando a otro Porque creo que ese no llega A ver... No me estará oyendo ahora, tío No me puedo creer que me esté no oyendo otra vez Le van como tres misiles ¿Dónde estás? Tío, ¿por qué no le llegan los putos misiles, hermano? Le llegan, pero en modo balístico Los misiles gastan todo el combustible en los primeros... En los primeros segundos Va, abatido, 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 abatido Ah, no Abatido, ¿no? No está abatido Le hice bastantes años Pero no está abatido Qué hijo de puta No, no Tú caes Tú caes por mí, vale Ya Tengo tres más en radar, eh Tengo más detrás de la zona De hecho, me están dando permiso para... Sí, sí, sí Ya... Ya estoy en medio de esa formación de tres, eh Vale... Te estoy lanzando... Estoy en el puto medio Vale, pues te estoy lanzando al tercero Vale Estoy buscando bandido Vale, tengo uno en radar Fijado No estás, ahí estás Uno fuera Ya con los de media... Los de media distancia Otro fuera Nada A mí me quedan medicos Me han acabatido Eh... El mío probablemente se ha abatido en breve Sí, el cabrón deja de escaparse, tío Ahí me quedan... Seis Seis misiles ¿Cómo huyen? A mí me dan cuatro Yo no perdí Eh... Lo acabo de perder el radar, tío ¿Las nubes? ¿Las nubes afectan el radar? ¿No son? Ah, no Pues... Lo acabo de perder entre aromas A ver, cabrón Con estos radares no El del... MiG-21 sí que te afecta a la nube Pero tienes... Tienes un filtro de... De nubes O sea, lo activas manualmente Para que el radar lo tenga presente Vale, tengo otro fijado Eh... Yo no... Yo no tengo nada fijado ahí, dame Se ha presionado en la cara Eh... Voy a ver, ¿Dónde estás tú? Uh... He tirado el tanque de combustible y todo Patriota, mira donde estoy yo Y mira donde estás tú No, no, no puedo... Ahora mismo no puedo ver el... El... El esto... Te das una idea Yo estoy muy a tu mover Muy a tu mover Muy a tu mover Vale Eh... Te tengo fijado Los de corto alcance Uno fuera Una... O sea, va bien Va bien Va bien Vanco Vale Traster partner Porque tengo ganas de matar gente Yo no puedo estar persiguiéndolos con más ratas en biblioteca, tío No puedo Vale, vale, vale Me he quedado aquí solo Vale pues Yo estoy... Me he cargado... Me he cargado la formación de tres que tenía yo aquí Joder pues Yo estoy a puntito a puntito Tirado por atrás Vale Uh... Estoy bien He estado a punto de... De desmayarme Mira, si te escapas de esa Eres Dios, ¿Vale? Te ves en el radar Con dos enemigos pegados Voy pa allá Que le hice daño Hijo puta Estaba encendiendo humo por el motor Pero no cae Uh... Pues entonces... Cabrón de duro Está bajando altitud Voy a seguirle Voy a ver si me puedo interceptar con la telebora, tío Pero si voy a estar con estas mareas, no puedo, tío Tienes que fijarlo antes de poner el cañón, eh Ya, ya Pero es que voy a ir con el cañón manual Ya, ole tus cojones Porque le voy a dar Le voy a dar, eh Si, si, pero vas a necesitar el cuádruple de tiro Que va, que va, que no, no le doy ni ni de coña Vale, tengo una marca de radar Vale, yo tengo el tratamiento autorizado ya para alguien que no veo Pues búscalo, tío Lo tienes que... búscalo Con blanco fijado Vale, ya lo veo Lo tengo lejos de cojones Yo lejos, no Lo tengo bastante cerca, de hecho Yo voy a acercar Pero no gastar misiles de media, tío Si no de los de corte Vale Esta... Las puntitas de radar son la hostia, tío Van de locos Irán... De puta madre para el 25 Au, en la boca Esta... este está apretado ya Estaba lanzando un poco como un loco Le porto un cabato, tío Le lleno de... Pero no va a... Una mala suerte Mira, lo estoy cayendo Yo creo que sí está muerto, eh Estoy siguiendo uno que está por tu zona No sé... no sé para dónde miraría, la verdad Está... el cabrón está debajo mío o algo, tío No, no sé dónde está Un blanco a... Cuatro mil... Quinientos... Setenta metros Dirección sur Seiscientos cuarenta kilómetros por hora Mira tu gasofa, anda Mira tu gasofa Sí, en veinti... Cuatro kilos Por ahí No, yo estoy en... Uno En mil kilos En uno Vete a pista ya Pero... A pista... mitad de gases o menos, ¿sabes? Ya, ya, así es lo que estoy haciendo Estoy bajando a altitud sin gas Sí, sí, sí La velocidad para ir planeando lo máximo posible, tío Vale... Bueno, fuera Me quedo sin... sin radar, ¿vale? Sin radar, no, sí... Bueno, sin radar, sí Sí, pasas a modo silencioso Exacto A modo relax Vale, tengo... Modo Iberia Uff... He dado el misil de milagro, hijo de puta Ahí van fuera Hay bandidos en el suelo, no batidos por nosotros, ¿eh? Muy, muy, muy buen, bueno No, ya, tiene que ser ese un campo de exterminio Hago en la leche, ha dado misil a este hijo de puta Más cerca le voy a pegar con el último que me queda Me corto Pa'ca Ven pa'ca Pa'caaaa Yo estoy a dos mil metros ya de altitud Y estoy a quinientos noventa Creo que con esta altitud debería ir no del todo mal Un tango está bajando a dos mil metros Eh, pues... Me puedes quitar de encima porque yo ahora mismo estoy en un poco Una situación un poco oscura Sí, sí, sí Voy a tirar el... El de corta que me queda A mi me quedan misiles A ver, en caso de que me empiecen a fijar Pues obviamente voy a cambiar la modo Y me da igual quearme sin gasolina Como si tengo que aterrizar sin gasolina Pero... Pero yo aterrizo vivo Meto flaps y saco tren Toma ya ¿A qué pista vas? Eh, a principal, obviamente ¿A Arapa? No sé, a la que estoy en... La que estoy enganando a... No, a... Crosnance eterno No se queda Ahora sí Voy a estar metiendo flaps ¿No? Ah, ahora sí Vale, está bien Vale, perfecto Ya tengo tren y flaps fuera Vale, ya la velocidad puede bajar Le meto un poquito de gas que estoy en 300 Un poquito Desde mi punto de vista estoy un pelín muy alto Pero bueno Vamos a empezar a aterrizarlo sin problema Está bien... Fácil de aterrizar Se supone Pues voy a aterrizar en la misma pista de tú Perfecto Ahora nos empiezan a disparar Y tú en plan... Y tú en plan... Socorro Podría ser todo el modo de aterrizaje easy Pero no Soy así de brutal Es manual, básicamente No, puse el ILS Vale, vale He configurado el return Pero voy a hacer bueno manual Estoy... 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 Me estoy casi aterrizando con... Con el aerofreno, tío Voy muy rápido Uh, cuidado El aerofreno a la hora de tocar tierra... A peligro Ah, estoy bien Este no tenía para acá, ¿verdad? Pues a la mierda Este... Este lo que tiene es un gancho Para aterrizar en portaaviones, ¿sabes? Ah... Voy a la misma pista de tú Así que échate a un ladito Eso es... No quiero tener un susto ¿Eso sí consigo frenar antes de llegar al final de pista? ¿Qué? Que eso sí consigo frenar antes de llegar al final de pista, que va a ser una negativa Joder Pues si ves que no... Aborta Aterrizaje Estaba frenando con todas mis ganas, tío No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene No lo tiene ¿Alguna cosa que puedes hacer? Que... A mí me gusta hacerlo ¿Sabes lo que tenía? ¿Lo qué? La palanca de gases... Amigo mío Soy un neumático, tío Pues que... Me extraña que no haya partido un neumático ahí, ya Porque aterricé muy suave, tío No, digo en la frenada... Como... Como te cueles en la frenada, te estalló un neumático Bueno... O varios Me la pe... Pues... Yo diría que vuelo exitoso ¿Tú qué dirías? Sí, sí, sí Misión cumplida Si no fuese porque hemos tenido una baja que... Una... En pista, tío Una baja en pista En pista, sí En casa, ¿sabes? Penoso Tiene que ser penoso Eh... Que... Que corto vídeo ya, ¿no? Que ya... Bueno, yo tengo que aterrizar Si eso hay... Mira, mi aterrizaje Que bonito, que suave Que precioso ¿Cómo vas de aterrizaje? Porque tengo que buscarte Porque ya sabes cómo va esto Que tienes que ir de nuevo Hombre, puedes salir en Anapa Y... Salimos ahora con las F-15 Vale Un poco de ruido, ¿no? ¿Qué, me habían? ¿Eh? ¿Me habían hacer ruido, o qué? Sí, bastante Pues mira, de ahora mismo... Lo lleva a ralentí De hecho, voy a poner lo suficientemente lejos Como para no... Para que no me moleste Me moleste bastante Ya tengo la pista un poco a la derecha Bueno, pero se puede corregir Sí, sí No, yo aquí me he ido por el instrumental Por... Por el A... Y... ¿Cómo era? RMP, claro Es... RMP, creo Acabo de capturar ILS Como flaps Vamos... Vale, voy a subir con la pista La... La en abajo... Y se la suba Yo creo que si la puedes mantener esta... Subo un poco, subo un poco Tienes edificios al frente Sí, sí Este lleva ya 200 metros Pero lo... Lo llevo a hacer Y la grúa Estoy imaginando de toda esta gente Me está haciendo una tranquila Vija patriota Y tú con el puto motor... Eh... Acaban de fijar Hijos de puta, que estoy aterrizando Tengo una viola Mi6 Tengo una viola Mi6 ¡Me has tirado misiles! ¡Me has tirado un misil! ¡Me has tirado un misil! ¡Me has tirado un misil! No veo el misil Pero no... No, no te vi a ningún misil Vale O sea, yo vi unas luces Puede que se fuera mis propios flores, ¿sabes? Pero... No me fío Vale O sea... Aparcado Hay tu que... Poquita pista, tío Para frenar y dejarlo listo Y yo probablemente lo hubiera dejado ahí Si no fuera porque se va a quitar el motor Eh... Es importante, tío Cortar gases a la hora de aterrizar Muy importante Exacto Parece una tontería, pero... Lo es Bueno, pues... Vamos a dar este vídeo por concluido Y este vuelo también por concluido Ahora nos vamos a poner con los F-15 Pero eso lo vamos a dejar para otro día Lo de grabar, ¿verdad? Vale Bueno, pues luego queda Si no es necesario, óptimo y recorrible Pues... No, quiero volar traslado Ah... Bueno, va Vale Eh... En Kutashi, Anapa... ¿Dónde quieres salir? Eh... Da igual